Buenos días queridos amigos, aquí les traemos, yo soy bueno, Mari, su chef amiga del grupo Delicatece. Estamos aquí trayéndoles una torta, vamos a hacer hoy una torta de la bandera boliviana. Es el día de nuestra patria, entonces que nosotros como Delicatece vamos a celebrar teniendo una torta roja, amarilla y verde. Esta receta ustedes la pueden encontrar en la torta de arco iris, es la mismísima receta. Entonces tenemos nuestros tres colores, ustedes pueden hacer así, del país que ustedes sean, hacen sus masitas, como les digo, tengo esta receta, ustedes pongan torta arco iris y les va a salir una deliciosa torta de piña, tenemos también un almíbar hecho de piña y absolutamente, todo va a ser una tortita de piña. Entonces vamos a humedecer un poco. Para los que no saben, nuestros colores son rojo, amarillo y verde. De la misma manera vamos a rellenar nuestra torta que tengan los tres colores de nuestra bandera. Entonces con nuestra manga nosotros vamos a poner el rojo, luego vamos a poner el amarillo, cosa que el rato de cortar se pueda ver que es nuestra bandera. Entonces ustedes hacen su cremita, pueden ver su cremita, ustedes la hacen con el, aquí tenemos las cremas, ustedes pueden hacerla con su crema batida y le van a poner los colores de su bandera de su país. Y luego, bueno, igual vamos a humedecer nuestra tortita y hacemos el mismo proceso. Ponemos el rojo a los contornos, pueden ver cómo vamos poniendo nosotros el rojo. Pueden ver, por favor, cómo vamos poniendo el rojo, después vamos a poner el amarillo, cosa que cuando nosotros cortemos, pues se vea perfecto y ustedes pueden hacer, como les digo, del color de la bandera de su país. Tenemos rojo, amarillo y verde. Entonces ya está humedecida, no mucho, por favor, no mucho. Yo les digo, vean ustedes tenemos, o pueden hacer con la receta que ustedes tengan. Pero nosotros tenemos una muy, muy agradable, que es esta nuestra recetita de fruta de piña, porque la masa está hecha con piña, el almíbar está hecho con piña, es una masa muy, muy, muy agradable, que ustedes la encuentran también en YouTube. Entonces, cortamos un poquito las, no la van a aplastar mucho su torta, porque no queremos que se mezclen los colores. Tiene que ser nuestro relleno perfecto. Entonces, vamos cortando un poquito las imperfecciones que puede tener nuestra tortita. Siempre a veces no nos salen iguales y a veces simplemente cae, pero cae perfecto. Pero a veces, como en este caso me ha salido un poco jetonita de un lado, la acomodo sin aplastar. Por favor, no la voy a, no la vayan ustedes a aplastar su tortita. Siempre limpiamos nuestra mesada y vamos a humedecer. Entonces, tenemos nuestra torta rojo, amarillo y verde. En este momento está de cabeza, pero enseguida se va como tiene que ser. Ya saben ustedes, queridos amigos, la receta la encuentran en la torta arcoíris, que es una masa muy, muy agradable, hecha a base de pura piña, pura fruta natural. Tenemos las cremas, ustedes pueden utilizar las cremas, la crema que ustedes más les agrade y la vamos a ir teniendo de acuerdo a los colores que sean de nuestro país. Entonces, la acomodamos bien, bien acomodadita. La humedecemos y limpiamos. Siempre, siempre, ustedes saben, hay que ir limpiando porque esta limpieza va a hacer que nuestro trabajo quede lindo y quede perfecto. Entonces, miren que preciosa. Tenemos nuestro rojo, amarillo y verde y nuestro relleno, el rato que van a ver ustedes, el rato que partamos, está rojo, amarillo y verde. Entonces, es una torta muy, muy emblemática, muy para festejar a mi amada bolivia. Entonces, volvemos a limpiar y primero le vamos a dar con la misma crema, se entran bien su tortita y con la crema primero vamos a darle un ligero, un ligero bañito. No queremos que sea grueso porque le vamos a hacer un baño importante en el cual está marcado el rojo, amarillo y verde, que son los hermosos colores de mi tricolor, bandera boliviana. Y bueno, muy apenitas, simplemente para que nos sirva de base para nuestro decorado. Una vez que está así, hemos rellenado, la hemos acomodado, vamos a proceder a hacer un decorado muy sencillo, pero muy bonito porque va a representar los tres colores. Ya saben que para el decorado tenemos la cremita, cremita que le hemos teñido, así como nosotros queremos, rojo, amarillo y verde. Vamos a usar una boquilla rizada, una boquilla rizada vamos a usar y vamos a hacerle, como les digo, un decorado simple, pero bonito, que refleje nuestros colores. Si les está gustando el video, por favor, tienen ahí un puntito, le van a dar like, suscríbanse, para que les llegue todas, todas las cosas que nosotros constantemente estamos subiendo. Nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, estamos también en Instagram, estamos en Twitter, y estamos acá, siempre para colaborarlos y apoyarlos y un poquito darles nuestro tiempo para que ustedes puedan hacer cosas muy bonitas. Ahora le vamos a tener el amarillo, siguiendo el mismo juego, y vamos a tener nuestro hermoso rojo, amarillo y verde. Visítennos, por favor, en nuestra página, siempre estamos con novedades, acá también, suscríbanse, porque como les digo, siempre, siempre estamos con novedades. En este momento estamos dando clases de pastas, y bueno, constantemente. Ahora vamos a poner de la misma manera, el verde, van a ver ustedes, aquí les voy a hacer simplemente un decorado muy sencillo, pero no deja de ser muy bonito. Entonces pueden ver como tenemos nuestra tricolor, y como les digo, ustedes pueden hacer del color de la bandera de su país. En la parte de arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner alrededor el rojo. Pasar un poco más, y van viendo como va quedando de preciositas. La torta que con mucho cariño, delicatete, se va a regalar a nuestra querida Bolivia, a nuestro país que nos ha visto nacer, a todo el grupo, que nos cobija. Ahora vamos con el amarillo. Y ustedes dividen su tortita, de acuerdo a la cantidad de colores que van a hacer, de acuerdo a eso ustedes darán más grandes, o más chicos, sus detalles. Luego agarramos con nuestro rojo. Vamos a cargar un rojo más pequeño, porque quiero tapar todas las pequeñices que han quedado en el borde. Siempre debemos poner unos acabados muy prolitos, los detalles que ustedes saben que siempre son muy, muy importantes. Me encuentro la boquillita que ya quiero usar, ya está. Quiero una guagua lisada, pero pequeña, porque los efectos yo quiero que sean pequeños. Vamos a cargar nuestra manguita. Si ustedes ya saben, saquen todo el aire, todo el aire, y esta manguita me sirve para que el borde quede precioso. Quede parejito, y no se note la transición del horizontal con lo vertical. Y es así, queridos amigos, que tenemos una torta con la bandera de nuestro país. Si les ha gustado el video, pónganle like, después compártanlo, dejen sus comentarios, que Mari es su chef amiga, encantada, les va a contestar y les va a dar respuesta. Y ya saben, pueden hacer con el color, pueden festejar a su país, a su departamento, a su estado, y tener la bandera que ustedes quieren.